Bien, como lo habíamos indicado, le damos la bienvenida a Johnny Lescano, ex-candidato de Acción Popular a la Presidencia de la República. Johnny Lescano, un placer tenerlo por aquí. Buenas noches, un saludo a todo el Perú. A ver, señor Lescano, ¿por qué no apoyar a uno? ¿Por qué el voto viciado? Justamente declaraciones que leí por usted brindadas a un medio de comunicación. Porque nosotros consideramos, yo en particular como ex-candidato de Acción Popular, que ninguna de las dos candidaturas nos garantiza un buen gobierno. Primero, porque la señora Fujimori tiene acusaciones por delitos de corrupción y su trabajo lo ha demostrado así a lo largo de estos años. No podemos apostar por una persona que tiene acusaciones que todavía no se han resuelto. Para sacar adelante al país se necesita luchar fundamentalmente contra la corrupción. Si no, no avanza nada. Educación, salud, por eso era... ¿Y Keiko Fujimori, para usted le da la seguridad de que no lo va a hacer? Yo los he visto trabajar en el Congreso. Pedían disculpas, decían, vamos a reconocer errores, vamos a cambiar. Y no hacían nada. Seguían con ese mismo mecanismo. Ya, ya, pero ¿autoritarismo o corrupción? Bueno, aquí hay corrupción más autoritarismo, ¿no? Que es una cuestión que yo le he visto, pero fundamentalmente corrupción. Entonces eso ya lo conocemos. Hay una acusación fiscal de 30 años. Eso es una situación muy delicada. 30 años, te digo, para un fiscal. Ok. ¿Cómo vas a votar por alguien que tiene esa situación de carácter legal y política? Imposible. Entonces yo pienso que ahí no se puede hacer ningún tipo de apoyo. Segundo lugar... Ok. Segundo lugar. El otro lado. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Que te comentaba, esta ruta que tú has explicado, yo la he hecho. Todo el norte. No venía hasta llegar al norte, Tumbes, Cajamarca, Amazonas. ¿Cuántos tiempos pasaba sin llegar, sin volver a Lima? Cuando salía de... Diez días. Ok. No, yo he estado en Lima tres o cuatro días antes de que termine la campaña electoral. Toda la ruta que has explicado, le he hecho yo. Ok, pero antes de analizar lo que fue su campaña, porque también me gustaría conversarlo, ¿por qué no Pedro Castillo? Yo sinceramente le diría que, habiendo escuchado su candidatura, sus propuestas, uno hubiese dicho que usted está más cercano a Pedro Castillo. No, es que no se trata de estar cercana, no a las propuestas, sino ver la raíz. ¿Y cuál es la raíz de Pedro Castillo? El problema es que está muy vinculado a grupos que están con el Movadez, ¿no es cierto? Hay parlamentarios que al parecer en Estado... ¿Es terrorista para usted? No, 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 yo no estoy diciendo que es terrorista. Yo digo que está vinculado a estos grupos del Movadez. ¿Qué significa vinculado, perdón? Que tiene dentro de sus filas gente que ha estado militando o milita en el Movadez. Entonces, tú dices, ¿se puede también apostar por una persona que tiene sus problemas, que puede establecer un régimen anárquico, con violencia y una serie de cosas antidemocráticas? Tampoco, pues. Tú no puedes elegir entre dos opciones que son malas, que no te garantizan, no hay claridad que puedan realizar un buen gobierno. Señor, perdón, déjeme apretarlo, porque usted también fue víctima, ¿no? Porque finalmente por ese famoso libro... Demostrado. Ok. Demostrado. Ya, ok. Usted dice víctima y siempre ha aclamado justamente que se le hizo una guerra a sucia. Entonces, por eso yo le quería preguntar y pedirle que, por favor, sea más específico respecto a estas personas que están vinculadas con el Movadez. Bueno, creo que eso es de conocimiento público, pues, ¿no? Ok. Los dos, la nota del diario El Comercio hoy, Bermejo y Pariona. Ya. Y entonces, eso se tiene que aclarar porque eso supone, pues, opciones antidemocráticas, que nos han hecho mucho daño en el Perú, ¿no es cierto?, con una serie de acciones violentas que han costado vidas humanas. Entonces, si tú ves las dos opciones, tú puedes decir que ambas te garantizan algo para el desarrollo del Perú. Yo creo que no. Entonces, yo no voy a traicionar a mi pueblo. Tengo que optar por otro tipo de expresión democrática. Y esa expresión democrática es votar en viciado. Yo he dicho voy a viciar el voto. ¿Por qué? Porque tienes que enviar un mensaje a los dos candidatos que hay sectores en el Perú que van a estar vigilando, que no están de acuerdo con sus dos iniciativas o postulaciones originales. Porque ahora ya están comenzando a variar. Pero, ¿para qué varían? ¿Tú crees que son cuestiones auténticas? No, pues, varían para conseguir votos. Déjeme ir entonces a esa pregunta. ¿Usted no cree en la moderación y en lo que ha prometido? Keiko Fujimori ha pedido perdón por su historia en los últimos cinco años. Y, finalmente, Pedro Castillo, en una entrevista también, se ha moderado notablemente. ¿Usted no le cree a ninguno de los dos? Yo creo que... Mira, yo soy político de años. Tú... Yo sería ingenuo de creerle a los dos candidatos que están pidiendo perdón. Pero, ¿qué nos está diciendo? ¿Que los políticos mienten? Yo... Fíjate, los políticos que hacen este tipo de cosas, que presentan en su plan de gobierno ciertas cosas y que han demostrado a lo largo de su trabajo político cuestiones en contra del Perú, con corrupción o con violencia, ¿tú crees que de la noche a la mañana van a cambiar? ¿Tú les crees, por Dios santo? No, porque simplemente en esta coyuntura, que está dentro de un proceso electoral, están acomodando sus fichas. Ya los he visto. La misma señora Fujimori, a través de su bancada en el Congreso disuelto, decía, reconocemos errores, vamos a cambiar. Y no hacían absolutamente nada. Eso tú tienes que tener en consideración o tienes en consideración lo que te dicen. No, para ver por quién votar, uno tiene que tener en consideración lo que hicieron. ¿Cómo actuaron? Eso es lo que importa. Ok, entonces déjeme insistirle con Pedro Castillo. ¿Qué es lo que ha visto en el pasado? Porque eso es justamente lo que se dice. Porque en su proyecto, en el plan de Vladimir Serrón, él dice abiertamente cosas inconstitucionales, dictatoriales, disolver Congreso, eliminar el Tribunal Constitucional, etc. Eso finalmente no lo dice Keiko Fujimori. Pero claro, uno analiza el pasado y ve que también hizo ese tipo de cosas. Por eso nosotros no, yo en particular, yo no voy a votar por ninguno de los dos, porque estaría traicionando una línea democrática que yo he establecido en el plan de gobierno y que el mensaje ha sido claro y no se ha entendido. ¿Usted invitaría a la gente que votó por usted? Porque la encuesta de IEP también menciona que parte de los votos que fueron a usted y a Verónica Mendoza irían a Pedro Castillo. ¿Usted invitaría a la gente que votó por usted a hacerlo viciado? Yo, mira, cada peruano es inteligente, puede interpretar la situación actual y ellos tienen que analizar bien por quiénes votan. ¿No es cierto? Pero ha habido mucha diferencia. Mientras el señor Castillo se iba haciendo esta ruta que yo la he hecho, yo sufría una infame guerra sucia, pero de todos los lados. Y el señor iba avanzando sin que le digan nada. Mucha diferencia, pues. Entonces, hemos llegado a esta situación. ¿Pero por qué cree que fue eso? Obviamente porque estaba en primer lugar, pues. Varias semanas. Y porque Pedro Castillo... Y mentiras de los mismos candidatos. Pero si no hacían, si no caminar, y yo tengo noticia, por ejemplo, en mi tierra, que llevaban videos, como yo era fuerte en Puno, estaban un buen respaldo, llevaban videos con todas estas difamaciones. ¿Quiénes? Todos los grupos políticos, inclusive el grupo del señor Castillo. O sea, ¿también ha sentido la guerra sucia de parte de Perú Libre? Pero sí, cuando yo he llegado a Puno, me decían, chileno, devuélvele la casa a tu hermana, etcétera, etcétera. Pura guerra sucia. De todos los candidatos. De todos. Inclusive, bueno, pagadas en las redes sociales. Entonces, hay una diferencia, pues, cómo uno tiene que avanzar en una competencia electoral. Mientras a uno no le dicen nada, a uno lo acribillaban de todos lados. No sé, 20 o 30 difamaciones que he tenido que contestar a lo largo del proceso electoral. Bajo esa premisa, ¿le parece legítimo que los focos se pongan hoy en Pedro Castillo más que en Keiko Fujimori? No, 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 yo no digo nada. No, pero lo pregunto por la segunda vuelta, porque de Keiko Fujimori, digamos, la venimos ocultando desde que ya tiene 20 años. A Pedro Castillo, como usted dijo, ha pasado piol en esta primera vuelta. Por eso, mira, la propuesta del fujimorismo ya la conocemos todos. Ha pedido 20 veces perdón, creo, y no lo ha cumplido. En eso no se puede creer. En este lado nos preocupa esa vinculación con una posibilidad del anarquismo, de la violencia, del terrorismo. Obviamente nos preocupa, porque yo no voy a decir que todo está bien. Solamente eso, eso es lo que más le preocupa, digamos, ¿no? Los vínculos, ha sacado el señor Bermejo, ha salido el señor Pariona, ha salido una nota, eso no me parece que esto, Roqueo, es simplemente contar una historia pasada de dos personas de Perú Libre que han sido elegidos congresistas. Sí, pero... ¿Vladimir Cerrón le preocupa? ¿El plan de gobierno le preocupa? Pero ha sido sentenciado, pues, ¿no? Ha sido sentenciado aunque se ha confirmado una resolución contra... Sí, pero me hablaba que la corrupción era más del cofimorismo. Corrupción también se... Yo veo que en mi país ya ser sentenciado por algún delito no pasa nada. Puede ser gobernante en el Perú. ¿Tú crees eso? Que una persona que tiene esos antecedentes, sentencias, vinculaciones con delitos, de pronto llega a segunda vuelta, tienen derecho a gobernar el país en ambos casos. Ambos agrupaciones tienen sentencias por corrupción. Acusaciones por corrupción. ¿Tú crees que en el Perú o en cualquier país del mundo alguien va a salir adelante con casos de corrupción vinculados a corrupción y por lo que dicen en una segunda vuelta se le va a creer? Hay que ser, pues, muy ingenuo, Cristian. Pero ¿usted no cree en justamente este deslinde que ha hecho o de alguna manera Pedro Castillo ha dicho el señor Cerrón no va a gobernar el que va a gobernar soy yo independientemente? ¿Pero tú crees eso? ¿Quién es el propietario del partido? El señor Cerrón. Él es el propietario del partido. Acabo de escucharlo. Es el secretario general nacional ha dicho de la agrupación. Yo soy el representante, el vocero del pueblo. Yo no le entendí eso. Pero hay esas preocupaciones. Entonces, estar pensando y estar diciendo que hay que votar por alguno de los dos cuando en ambos casos no está asegurado el desarrollo del país seriamente, yo estaría pues hablando cosas que no le van a convenir a mi país. Por eso yo optaba a decir hay 21% de viciados. Ok, pero entonces sí promueve el voto viciado. O sea, si a usted le parece que eso es lo correcto finalmente esperaría que otros peruanos hagan también ese razonamiento y lleguen a esa conclusión. Yo creo lo siguiente con el voto viciado. Uno tiene que protestar. Es hora de protestar en el Perú porque permanentemente en los procesos electorales nos ponen para elegir entre el más al menor. No te olvides que anteriormente también sucedió eso. Hay que decirle a esos candidatos y también a nuestro pueblo, al pueblo del Perú que nosotros vamos a protestar que va a haber un grupo de ciudadanos, un sector del Perú que va a estar vigilante, que no ha apoyado a ninguno y otro cualquiera que esto salga. Y decirle, señor, aquí tienen que ir por la línea democrática. Así que tienen que ponerse a trabajar sin cometer actos de corrupción y sin romper los principios democráticos. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros pensamos que se tiene que dar. Ahorita le voy a preguntar porque entonces esa pregunta me lleva a pensar qué es lo que viene porque eventualmente uno de los dos va a ser elegido de todas maneras, señor Rizcaro. Así es, así es. Pero bueno, pero decirle, señor, cualquiera que los dos salgan, aquí hay un sector democrático en el Perú que va a estar analizando, vigilando. Pero por eso le digo, no es muy pronto, quizá en el transcurso de la semana se podrían lograr compromisos o usted cree que así asuman compromisos firmados como fue una hoja de ruta con Ollantumala. Pero ya conoce... Ollantumala. Ya, Ollantumala. Pero no cumplió la hoja de ruta. ¿En qué terminó? No cumplió la hoja de ruta. Pero dime, ¿en qué terminó el gobierno Ollantumala? ¿En qué? ¿Corrupción? Pero si tú conoces, conoce todo el Perú. ¿Corrupción? Detenidos, acusados por delitos, en las agendas ponían los montos. Ese parece ser el futuro de todos los presidentes. Yo no sé por qué usted quería postular. No, no, no. Es que nosotros somos Amacaya, Amazúa, Amayuda, probado. Todo eso. Probado. No seas ladrón, no seas mentirosa, no seas... Probado. Hemos trabajado por el Perú 19 años en el Congreso. Hemos tenido dos presidentes que han honrado, sus compromisos con el pueblo. Y les pueden criticar cualquier cosa. Eso está comprobado. En cambio, en las dos postulaciones que nos presentan y nos dicen maravillas... Entonces, usted no les cree y lo más claro es que no les va a creer lo que diga. ¿Cómo quieres que pueda creer en unas semanas o en unos días todo el trabajo que han desarrollado anteriormente? Yo creo que simplemente son acomodos. Esto es decir, oiga, se han comprometido a esto, oiga, se están acercando al centro, oiga, van a respetar los principios... Yo no les pruebo porque ya es... Ya sería pues una situación muy ilusa. Es decir, que ellos han cambiado en tres, cuatro días o una semana y van a apartarse de lo que hicieron toda su vida política. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Me queda claro. Usted quisiera... Yo no voy a avalar ninguna de las posibilidades porque después me van a decir, oiga, el candidato de Acción Popular, mire, ya con lo que está pasando en este gobierno, apostó por esta opción. Y nosotros no queremos estar en esa situación. por eso, por eso quisiera... Seguir en el avance de lo que hemos hecho durante... Le parecería positivo y así quisiera que más peruanos voten viciados para que se sienta esa protesta. Yo creo que el Perú debe analizar entre los dos candidatos y cuanto más les digan, señores, ustedes van a estar gobernando y tienen que gobernar bien porque aquí está nuestro voto de protesta, mucho mejor, mucho mejor. Solamente una pregunta porque ahora usted dice blanco viciado pero ¿no sería también el ausentismo una manera de reflejar el...? No, yo no creo. Porque usted siempre ha estado en contra de hacer el voto voluntario. En este caso la gente dice, bueno, pues yo en pandemia yo no quiero ir a votar, no quiero ir a votar, pero claro, el que no vota tiene que pagar la vota. Pero sería bueno, Cristian, en esta coyuntura que es una coyuntura delicada para el Perú. ¿Eliminar la... No, al lado de la pandemia la situación de la vida democrática y de los gobiernos en el Perú es importante. Sería bueno que la mayoría de peruanos vayan a votar y hagan expresión de lo que quieren para su país. Pero el ausentismo es expresión también. Cuando hay un ausentismo es una protesta contra los candidatos. Yo creo que la protesta se refleja en las ánforas, no en la ausencia. Por eso le digo a esos siete millones de peruanos que al parecer no han ido a votar, que vayan a votar. Por cual cualquiera de las opciones ellos son inteligentes. Ellos elegirán la opción. Yo estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Porque creo que ante dos situaciones que a mí me parecen que no ameritan ninguna seguridad para el Perú, yo tengo que protestar. Me queda claro su punto de vista. ¿Siente que ha fortalecido o ha debilitado su candidatura al partido, Acción Popular? Han bajado obviamente el número de congresistas, 17 tenía, pero parece que ha habido un cambio, se quedan en 16 congresistas. ¿Se ha sentido que usted ha ayudado a fortalecer al partido la marca o la ha debilitado? Cuando se produjo la elección de los congresistas para completar este periodo, cuando han ingresado 25 que están en funciones de Acción Popular, yo los he acompañado por lo menos a 12 o a 13 en sus campañas electorales como militante de Acción Popular. Yo los he acompañado y han salido 25. Ahora han salido 17. 16, pero... 16, son 17. Pero, ¿en medio de qué? En medio de difamaciones, pero terribles. Las difamaciones han sido para ti. No, no, Cristian. Desde que yo llegué a primer lugar, ha sido una cuestión de todos los días. Insultos, difamaciones, pagadas, ¿ah? Pergiversación de mis declaraciones, campañas, pero contra campañas y todo por el estilo. Yo he estado varias semanas en primer lugar. La última semana nomás, al parecer, dice que se movió el tablero. ¿Por eso es que han bajado de 25 a los 17 que usted menciona? Bueno, de los 25 no había contra campañas, no había nada. Los 25 congresistas de Acción Popular que han salido en el Congreso complementario que está en funciones. Pero en este proceso electoral que ha sido muy difícil, no solamente porque uno tenía que cuidarse, no podía ni ir a saludar a los militantes, a nuestros corredicionarios porque la policía estaba cuidando que no haya acercamientos, no había nada. Al lado de la pandemia donde nos ha limitado expresar y hacer conocer o difundir nuestros puntos de vista, estaba la guerra sucia. Ok. De todo, han sacado las partidas de mis hijos. Bueno, es que todo el mundo me dice eso, pero bueno. Han sacado una serie de documentos DNI que decían que yo era chileno. ¿Qué significa la caída de 25 a 17 justamente por esta guerra sucia? ¿Qué viene ahora en el partido? Porque Mesías Llevar incluso ha dicho que se va a ver una reunión esta semana para definir si es que se le da un voto. Quizá orgánicamente el partido sí le dé respaldo a uno de los dos. Puede ser. ¿Usted va a postular a la presidencia del partido? No, nosotros estamos primero, Cristian, queriendo que la bancada que entre, ayer hemos tenido una reunión con los candidatos, perdón, congresistas electos para que comiencen sus funciones el 28 de julio trazando una serie de alineamientos para que puedan atender las necesidades y los problemas del Perú para que sean una bancada proactiva y comiencen con sus proyectos de ley y sus acciones políticas a atender la situación difícil que se va a presentar. Punto uno. El segundo, tenemos un plenario para las elecciones de los dirigentes en el partido y va a haber otro plenario después, ¿no es cierto? a mediados más o menos de mayo para ver la posición que el partido va a tomar en la segunda vuelta. Se puede seguramente aprobar respaldar a uno de los candidatos o se puede dejar en libertad a los militantes para que puedan votar según su conciencia. Entonces, hay varias posibilidades pero todavía esa posición partidaria no se ha dado. Mi posición es la que te acabo de explicar que creo que responde también a un sector de la población. Algunos dicen no, hay que votar por este lado porque yo en el análisis que hago y viendo la realidad de mi país yo creo que hay que dar un voto de protesta porque no hay derecho a que los peruanos estemos permanentemente en una situación con la que nos han puesto en esta segunda vuelta. Johnny Lascano, muchísimas gracias. Gracias, Cristian.